El Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Gabrielo Shea Cuevas, informó que este 2014 estarán listos el Hospital de Apatzingán y la Unidad de Hemodiálisis y Diálisis de Ciudad Hidalgo. Los que sí tendremos este año listos será el Hospital de Apatzingán, que ya lleva un buen avance, la Unidad de Hemodiálisis y Diálisis en Ciudad Hidalgo, la de Nefrología, el Hospital de Zitácuaro, que estamos haciendo el proyecto, y yo creo que le he pedido al señor secretario que nos ayude a hacer un diagnóstico del Hospital de Zacapu. Mencionó que para el Hospital de Zacapu se analizará cuánto recurso requiere para concluirlo a la brevedad. Vamos a ver cuánto falta de inversión y lo vamos a hacer para terminarlo también. Gracias. Shea Cuevas dio a conocer que para tener listo el equipamiento del Hospital de Pátzcuaro solo falta un mes. Hay que terminar, por ejemplo, este Hospital de Pátzcuaro, le falta todavía un poco de equipamiento, hay que revisar el de Zaguayo, hay que revisar el de Zacapu. El funcionario federal recordó, la Presidencia de la República adquirió cinco compromisos de salud con Michoacán, el Hospital de Apatzingán, la Unidad de Hemodiálisis y Diálisis en Ciudad Hidalgo, que van avanzando y estarán listos a finales de este año, mientras que para 2015 concluirá el de Zitácuaro, así como el infantil y el general en el municipio de Charo. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV.